Número 10 Litchi Chinesis, también conocido vulgarmente como litchi, es una especie nativa de China, Malasia y Vietnam y se distribuye ampliamente por las regiones tropicales y subtropicales de Asia, India, Australia y Sudamérica. El litchi contiene un sabor dulce y aromático, mucha gente dice que sabe a uvas como un toque de rosa, mientras que otras personas dicen que tiene un sabor similar a las peras y las sandías. Y mientras estuve investigando sobre esta fruta vi que hace cierto tiempo esta fue la causante de la muerte de algunas personas en la India, pero no se debió tanto a la fruta en sí, sino más al exceso en su consumo por parte de la gente, que la se la comían sin haber comido nada antes. Número 9 Zapote negro Zapote negro, también conocido como grano o fruto de Zeus, es una fruta originaria de México, Costa Rica, El Salvador, Belice, Guatemala, aunque también es cultivado en algunos otros países de Sudamérica. Y a pesar de que a simple vista parece una fruta podrida, es en realidad un fruto muy dulce y cremoso. Algunos usos adicionales para esta fruta son como laxante, como antibiótico y para calmar el dolor de garganta. Así que ya sabes, no juzgues un libro por su portada o una fruta por su color. Número 8 El mangostino Mangostán o jovo de la India, también conocido como el mangostán púrpura, es un fruto que se da en un árbol tropical de hosresistentes, con frutos muy comestibles, nativo de las naciones insulares del sudeste asiático. Se desconocen sus orígenes exactos debido al cultivo que se hizo desde la antigüedad, pero crece principalmente en el sudeste asiático, el suroeste de la India y otras áreas tropicales como Colombia, Puerto Rico y Florida. Y el mangostán es un fruto dulce y picante, jugoso, algo fibroso y con vesículas llenas de líquido. Seguramente que vas a querer probarlo. Número 7 Bligia zápida Esta se da en un árbol originario del continente africano y en Costa Rica. Los frutos son principalmente consumidos por los africanos. Y esta es una fruta muy peligrosa, ya que solo se puede comer cuando está madura. Debido a que si intentas comer la cáscara de esta o la fruta cuando está verde, puedes sufrir vómitos, convulsiones o incluso la muerte. Sin embargo, a pesar de todo esto, tiene en su interior una pulpa muy deliciosa. Así que te pregunto, ¿te atreverías a probarla? Número 6 Kiwano A pesar de que este puesto no tiene un sabor tan increíble como su apariencia, es una fruta alta en vitamina C. Además de ser un gran decorador de platillos, y se puede comer toda la pulpa y mezclarse con jugos. Su fruto tiene forma de un melón ovalado con espinas que parecen cuernos, y tiene un sabor parecido al kiwi y el plátano cuando se consume con azúcar, y cuando se consume con ensaladas parecido al pepino, pero un poco más refrescante. Número 5 Pitaya La pitaya, también conocida como fruta del dragón, es una fruta proveniente de América, aunque su producción se ha expandido a otras regiones del mundo. Esta es de la familia del kiwi, está llena de propiedades para la salud, también es alta en vitaminas y muy baja en calorías. Los principales productores de esta fruta en el mundo son Nicaragua, Ecuador y Perú. Y yo nunca había probado esta fruta antes, sin embargo, el día que por fin la voy a probar, adivinen qué sucedió. Mi familia decidió hacer un jugo de esta fruta y no dejarme ni una gota. Ni una gota. ¿Eso les parece justo? Mira, por favor, déjenme sus F en el chat. Número 4 Ala Acapu Ala Esta fruta es extremadamente dulce y tiene propiedades curativas, alivia el dolor de cabeza, el estreñimiento y sirve para hacer aceite hidratante. Se encuentra presente en sitios como la Micronesia, Hawái y otras islas del Pacífico. Y su aspecto es tan raro que cuando estuvimos haciendo el guión, mi amigo y yo le dimos el nombre de la fruta del núcleo de la Tierra. Bueno, claro, como si su nombre real no fuera lo suficientemente raro ya. Esta fruta puede consumirse tanto cruda como cocinada y mantiene un sabor delicado y dulce. Número 3 Pichichio Esta también conocida como manzana de Sodoma es una planta nativa de Sudamérica que se puede encontrar en algunos casos en las Antillas y el Caribe. Y se trata de una planta utilizada como decoración debido al hecho de que su fruto es altamente venenoso. En algunos países también a esta se le reconoce como la fruta pezón, debido a su inusual forma. Y la fruta en sí tiene diversos usos, tanto decorativos como medicinales. Sin embargo, es negado su uso para el bajo acicote y el pie de atleta. También es utilizada como relajante y en Taiwán se utiliza como prenda religiosa. Número 2 Manos de Buda Seguro que pensaste que esta fruta era alguna variedad de bananas, pero en realidad se trata de una especie de limón. Casi no tiene pulpa, por lo que en vez de comerse se aprovecha su cáscara para hacer aceites, lociones, licores y miel. Es muy fragante y es utilizada principalmente por los chinos y japoneses para perfumar habitaciones y objetos personales. Esta fruta crece en arbustos o pequeños árboles con ramas largas y raras cubiertas de espinas. La fruta en sí tiene una piel gruesa y por lo general solo una pequeña cantidad de pulpa ácida. A veces ni siquiera trae semillas. Y un pequeño dato curioso es que esta fruta también se utiliza en templos budistas. Número 1 Rambuta Esta fruta se da en un árbol tropical de medio tamaño. nativo del sudeste asiático. Sin embargo, es también posible encontrar esta fruta en lugares como Guatemala, El Salvador, Honduras y Brasil.